¡Hola! Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Miltres para los que no me conozcan y como vieron en el título y en la miniatura les estaré mostrando cómo recargar la billetera o la wallet de Walletech a través de la plataforma de Cyclo y en esta ocasión lo estaré haciendo con Bolívares. Primero tenemos que tener una cuenta activa en Cyclo, es súper sencillo, simplemente con un correo y un pin de seguridad. Si eres una persona más visual dejaré un tutorial de cómo crearse una cuenta, pero esto es muy fácil. Una vez que estemos dentro de la aplicación de Cyclo debemos darle a esta opción donde salen estas tres líneas y luego darle a métodos de pago. En métodos de pago obviamente tendremos que agregar la tarjeta de Walletech, ya yo la tengo registrada pero voy a hacer una pequeña simulación, simplemente le van a dar agregar métodos de pago como lo estoy realizando y van a buscar el método de pago. Van a darle a esta parte y van a escribir Walletech. Vamos a escribir, la seleccionan, obviamente ya yo tengo una agregada y van a colocar el alias. El alias es un nombre de uso personal para que ustedes sepan que es la tarjeta de Walletech. Yo le puse Walletech como nombre y listo. El nombre de beneficiario que serían ustedes y su número telefónico. Luego le dan guardar y listo. Ahora, ya una vez que esté guardado nos vamos a ir nuevamente al menú inicial de comprar y vender. En este momento vamos a necesitar USDC. Yo no lo tengo y en este caso estaré utilizando bolívares para recargar. Yo voy a comprar en esta ocasión dos USDC y voy a seleccionar como método de pago mis bolívares a través de pago móvil. Voy a comprar dos USDC y voy a colocar acá la cantidad de dos USDC o dos dólares. Le daré a esta opción que es pagaré desde mi cuenta y aquí se abrirán mis datos. Le van a dar OK. Yo censuré mis datos porque son mis números telefónicos y mis datos personales. Le vamos a dar nuevamente a la opción de comprar y la aplicación estará buscando un cajero que cumpla nuestras necesidades. Que en este momento necesitamos dos USDC para realizar este video. Aquí sale la persona. Le tenemos que comprar dos USDC por cada USDC por 38 bolívares con 33. Que serían un total de 76,66 bolívares. Le vamos a dar Aceptar. También podemos ver más oferta pero yo voy a Aceptar. Y vamos a mantener el dedo pulsado hasta que el círculo que ustedes están viendo en pantalla se rellene. Su transacción fue completada, fue aceptada correctamente. Vamos a ver. En Espera sale. Vamos a seleccionar porque tenemos que esperar que el cajero que hemos seleccionado nosotros o que nos ha dado la plataforma Acepte también la transacción. Necesitamos también esperar que el cajero Acepte la transacción así como nosotros la tomamos. Así que voy a ir adelantándolo, seleccionando la transacción y esperaré que el cajero la Acepte. Ya la operación fue exitosa. Algunas veces sale fallida. Esta fue fallida por eso tuve que cambiar de cajero. Acá están los detalles. Tengo que enviarle 76 bolívares con 70. Tengo 29 minutos para o 30 minutos para hacer la operación. Acá están los datos del pago que es donde voy a copiar, donde sale su pago móvil. Y el chat para ir informando una eventualidad. Como que saludos, estamos activos pero yo no voy a estar enviándole en esta ocasión. Simplemente les digo que también hay un chat. Voy a mi banco a realizar el pago y ya regreso. Ya realicé el pago, así que le voy a dar subir comprobante, que es una captura de pantalla de mi transacción. Esta es la captura. Obviamente yo estoy censurando los datos para proteger mi cuenta, porque esto es un tutorial. Y le vamos a dar a este símbolo de enviar. Ahora debemos esperar que el cajero Acepte que le han llegado los fondos correctamente. Ya el cajero liberó los USDC y así que tenemos que darle completar transacción para que la plataforma actualice nuestro balance. Acá dice procesando transacción y tenemos que esperar unos segundos o es rápido. Si ustedes ven que no se actualiza, simplemente regresan al menú y le dan actualizar a la app y listo. Lo que es deslizando obviamente el dedo que se vuelve a actualizar. En este caso se actualizó rápidamente. Vamos a cerrar. Yo voy a... Bueno, podemos darle acá actualizar para que los 2 dólares se acrediten. Ya estaban acreditados. Y vamos otra vez a la opción de comprar y vender. Voy a darle a la opción de vender porque quiero mi dinero en Walletech. Vamos a darle a vender. Vamos a seleccionar Walletech. Walletarjeta. Así es como yo la nombré. Y no sé si le vamos a dar máximo. Bueno, este es un video explicativo. Vamos a darle simplemente un dólar. Vamos a darle vender. En este momento la plataforma está buscando un cajero. Ya lo encontró. Por ejemplo, vamos a estar recibiendo 0.98 dólares por el dólar que nosotros estamos vendiendo. Obviamente ya esto ocurre porque los cajeros ganan una comisión. Y bueno, igual como hicimos en un principio, en la primera parte vamos a darle a aceptar. De igual forma tenemos que esperar que la contraparte acepte o apruebe la transacción. Ya la procesó. Esta parte es mucho más sencilla porque nosotros simplemente tenemos que esperar que nos haga el depósito. Que nos envíe la prueba de pago, la captura. Y regresar o ir a nuestra Walletech. Ya yo fui a la Walletech, pero acá nos sale el monto que hemos recibido. De todas formas, yo o tú, siempre, siempre tienes que ir a tu billetera a confirmar el pago. Pero efectivamente el pago llegó. Allí pueden ver casi un dólar. Solo nos cobraron un centavo de comisión. Así que les recomiendo que utilicen Cyclo como método para poder recargar este tipo de tarjetas. Si me estás viendo de otro país, Colombia, Panamá, también vas a poder hacer lo mismo. La única diferencia es que vas a tener que agregar los métodos de pago que te corresponden a ti. O sea, los bancos de sus países. Yo obviamente al encontrarme en Venezuela lo realizó con la moneda nacional. Espero que les haya gustado el video. Voy a dejar en la descripción del video y acá el QR para que puedan descargar Cyclo. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!